Buenas tardes familia Boez, lo primero, feliz año de parte del canal Yo Tu del Club, de parte mía, de Raúl y de toda la gente que está detrás, que somos muchos, y que la próxima semana, el día 9, seguramente los vamos a presentar a todos. Hoy estamos con Jordi Codinal. Buenas tardes Jordi. Buenas tardes Julio. ¿Qué tal? Bueno, entrenador del senior femenino de segunda catalana, del sub-21 masculino y del permini femenino del año 2009. Correcto. Vale. Bueno, pues vamos a ver cómo sale esto. Vamos. Vamos a conocerte un poquito. Un hobby aparte del básquet. Un hobby. Ahora mismo, mis hijos. Cuando no tengo básquet, tengo hijos y por lo tanto tengo que estar dedicándole cosas a ellos. ¿Tienes una niña y un niño? Una niña y un niño, que los dos juegan aquí en el club. Muy bien. ¿Un viaje que te gustaría hacer? Un viaje que me gustaría hacer. Australia. Australia. Sí. No sé. De siempre me ha gustado el típico reportaje de National Geographic y documentales. No sé. Es un país que me atrae. Me atrae. Te llama la atención. Bueno, siempre hay tiempo para hacerlo. Espero tenerlo. Y la última en este apartado. Si pudiera cenar con un personaje histórico, ¿con quién cenaría? ¿Y por qué, evidentemente? Un personaje histórico. Vamos a ver. Hombre, cenar, cenar, cenar. Cenaría con muchos. Pero vamos a elegir un personaje a bote pronto y que a mí me gusta y relacionado con el baloncesto, obviamente, porque tendríamos cosas de que hablar. Sería Antonio Díaz Miguel. Hombre. Bueno, básicamente porque fue uno de los impulsores del baloncesto aquí en España y por lo tanto yo creo que sería algo bonito que él tenga una conversación con él que nos explicara, o que en este caso me explicara, el cómo de sus inicios, pero no de lo que se puede leer en la literatura, sino de lo que realmente él vivió en sus carnes explicada de viva voz con sus propias palabras. Yo creo que sería algo muy bonito. Un referente para nuestro deporte. ¿Cómo empezó tu relación con el mundo baloncesto? ¿Jugador? Sí, como jugador y un poco de casualidad, la verdad, porque por motivos laborales de mi padre nos trasladamos a vivir a Premiá. De edad esto era el año 82, aproximadamente 82, 83. Creo que fue el año 82. Y yo antes vivía aquí en Mataró y hacía multitud de deportes. De hecho, estaba haciendo taekwondo aquí. Y, bueno, casualidades de la vida, un trabajador de la empresa de mi padre era directivo del Premiá, fui un día a la escuela de básquet, yo no tenía ni idea de lo que era el baloncesto, y ahí empecé todo. Hace ya ahora un montón de años. Vamos a dejar los años, ¿no? Vamos, hace ya. Y ahí empezó todo. Estuve jugando allí, como jugador estuve hasta el año, estuve siete temporadas hasta juvenil de segundo año. Ya no existe ni esta categoría, porque antes existía. No, no, era juvenil junior y seis. Correcto, pues hasta juvenil de segundo año estuve jugando allí. Y ahí empezó un poco el todo. Ahí empezó todo. Y luego, ¿hacerte entrenador cómo? Y hacerte entrenador, pues justamente al año siguiente de dejar, o la temporada siguiente de dejar Premiá, fui a Premiá de edad, al equipo de mi pueblo. Allí estuve jugando. Y la verdad es que todo ha sido casualidades, porque el entrenador del cadete en ese momento, por motivos laborales, tuvo que dejar el equipo antes de las navidades. Y el presidente en este caso me lo propuso. A mí qué tal me parecería. Me pareció buena idea. Varios de los jugadores que estaban allí yo los conocía del pueblo, obviamente. Entonces, pues ahí empezó un poco la historia de entrenador. Y a partir de ahí... ¿Con qué edad empezaste, Jorge? 17 años. 17 años. Y ahí empezó todo. De hecho, entrenaba chicos tres años más pequeños que yo solamente. Es decir, entonces ahí empezó toda la historia. Me acuerdo incluso del primer partido que jugamos, que los dirigí. Fue en el campo del San Josep B. Cuanto el San Josep, vaya, y el cadete B de ellos. Y perdimos 114 a 32 o alguna cosa así. Imagínate, mi primera experiencia realmente como entrenador en un partido no fue nada buena. Para dejarlo, ¿no? Sí, más bien fue frustrante, pero bueno, algo tuvo que aún sigo aquí. Jugabais en aquella pista descubierta, ¿no? En el Premier de Edal, sí. Sí, sí, sí. Allí jugamos. Mítica pista descubierta. Sí, sí. Allí jugamos bastantes años aún. De hecho, yo jugar con el Premier de Edal como jugador no llegué a jugar nunca en el pabellón. Como jugador, ¿no? No, no, porque estuvo hasta el año 91 o 92 funcionando la pista descubierta. Sí, correcto. Correcto. Yo en el año 92 hice el servicio militar, entonces estuve un año parado. Y cuando ya regresé, ya se habían trasladado al pabellón, pero yo entonces ya había decidido jugar en un equipo de territorial, con unos amigos, pero eso me duró, duré un año. Bueno, porque estaba de entrenador en Premier de Edal y con Paginar valoré que me gustaba más en ese momento si jugar o entrenar y decidí entrenar. Y con 23 años dije, hasta aquí hemos llegado como jugador. Y hasta hoy como entrenador. Y hasta hoy. ¿Un entrenador referente para ti? Pues varios, varios, pero el primero y para mí el que más me ha marcado en cuanto que él me ha dicho, esto es lo que deberías hacer, fue Josep Benito Pitum. Él era mi entrenador en el juvenil del Premier. De hecho, vamos a decir, él me cortó, él no quería contar conmigo esa temporada. Y él me recomendó que tomara, que me encaminara más hacia los banquillos, sobre todo en un futuro, no de inmediato, pero que me veía más. Y gracias a él, cuando tuve la opción de Premier de Edal de entrenar, pues realmente dije, hostia, Pitum era un visionario. Y lo era. Y lo era, y lo era. Y bueno, durante, hasta ahora soy entrenador, yo siempre he dicho, yo soy entrenador gracias al Pitum. Y bueno, él ha sido un referente. Luego, aplico cosas que incluso él, cuando él me entrenaba, yo sigo haciendo ejercicios de cuando él era mi entrenador, cuando yo era juvenil de primer año y cadete de segundo. Sigo haciendo los mismos ejercicios. ¿Anticuado? Bueno, seguramente alguno lo es. No, porque es que, a ver. Pero son ejercicios que metódicamente son buenos para la formación del jugador y que, aunque realmente dices, ¿el baloncesto ha evolucionado? Sí, ha evolucionado. Pero bueno, yo sigo practicando ese tipo de ejercicio gracias a él, ¿no? Y ese sería quizás, a nivel de decir, mi entrenador favorito, o más que favorito, mi entrenador que me marcó un poco y que me... Pitum, ese fue el que me marcó. Y a partir de aquí, otro tipo de entrenador que me... O entrenadores que a mí personalmente me gustan por su estilo de juego, sobre todo por su estilo de juego. Ahora, de una época más moderna, Pablo Lasso, es un entrenador que me gusta por una manera de jugar. Sito Alonso, también es un entrenador que me gusta por su manera de jugar. Sus equipos juegan también. Los dos equipos juegan de una manera muy alegre. Y luego hay otros entrenadores, otro entrenador que a mí personalmente me gusta mucho porque metódicamente también trabaja muy bien. Hace tiempo que ahora no está entrenando a nivel, ha entrenado a nivel de selección, pero no a nivel de club, ha estado de entrenador asistente en la NBA, es Ettore Messina. Un entrenador que metódicamente trabaja muy bien, saca tácticamente, es muy buen entrenador, pero su estilo es un baloncesto diferente al de los anteriores. Entonces, bueno, quizás para contrarrestar. Luego, entrenadores que dices, hostias, ¿cómo juegan estos equipos, no? Voz y Darmalkovich, de que con jugadores de un nivel medio-bajo era capaz de sacar un rendimiento muy alto de sus jugadores. Entonces, sabía exprimir a sus jugadores. Yo creo que también es un entrenador, yo creo, a tener en cuenta en esos aspectos, ¿no? Y a nivel, y yo te diría más, a nivel de clubs, he estado, por suerte o por desgracia, yo creo, gracias a Dios, por suerte, no es que haya estado en 200.000 equipos, pero sí que he estado en diferentes clubs. Y entonces, pues bueno, desde Premiá, que ya digo, insisto, coincidí también como jugador auto y que él no me entrenó, pero sí podía ver sus partidos con José María Meléndez, otro entrenador top de la época de los 80, un entrenador top de la época de los 80. Y luego, entrenadores que yo, los cuales he colaborado con ellos, y aún están, obviamente, en esos son Alverilla, otro entrenador de base ahora mismo de un alto nivel. Ahora coincido aquí en el club, Alberto Peña es un otro entrenador en los cuales, como de entrenador de club a nivel de base y a nivel, en este caso incluso de equipo EVA, saca un muy buen rendimiento a sus jugadores. En Mataró también coincidí con entrenadores de nivel como Josep María Margall, en mi última época yo de Mataró, pero coincidí con él, que de la cual siempre coges cositas de ellos. Cositas de todos. Entonces, bueno, son referentes que hay, tanto a nivel mundial, a nivel nacional y a nivel más local. Te has dejado ahí tú, ¿no te gusta ahí tú? Sí, 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 sí. Es más, es un entrenador en el cual puedes aprender de él todo, a nivel de táctico, técnico, es un caso muy parecido a Malkovich, con jugadores de un perfil más bajo, precisamente ahí estaban dando un partido de Alba de Berlín, que es el actual equipo que está entrenando. Sí, 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 vi algo, sí, con Canarias. Exacto. Entonces, bueno, ves jugadores que dices, estos jugadores no los conocen nada más que allí, y el rendimiento que está dando tanto el Bundesliga como el Eurocup, dices, para tener un equipito de no jugadores conocidos, su rendimiento es muy bueno. Yo siempre he dicho que qué suerte tuvieron Navarro y Pau Gasol de encontrarse con ahí en su camino, porque seguramente no hubiera llegado donde está. Seguramente. Bueno, Jordi, ¿formación o primeros equipos? Pues si te digo la verdad, me da un poquito igual. Reconozco que he estado más a nivel junior, contando junior como formación de junior hacia arriba, que de junior hacia abajo. Justamente ha sido venir aquí a Boet y he vuelto a retomar categorías de equipos más pequeños, sí que es cierto que estoy en el senior. El año pasado llevé un junior de interterritorial, el anterior estuve llevando también un senior femenino, ay, perdona, el senior masculino de segunda, de tercera, perdona, y anteriormente, en mi época anterior, había llevado el senior femenino, aquí también el senior de segunda. Pero desde los últimos tres años, aquí, gracias a Dios, pues estoy entrenando este año un pre-mini, el año anterior estuve con un infantil, que hacía la verdad, hacía tiempo que no entrenaba a estos niveles. Entonces, es diferente, realmente la formación tienes que enseñar, tener mucha más paciencia en algunas cosas, no dar por hecho que conocen cosas que desconocen totalmente, mientras que en senior, sub-21, son una cierta desdades, que vas a otro tipo de trabajo, mucho más táctico, sales un poco del perfil más técnico y buscas más inmediatez. Jordi, ¿qué ha cambiado en este mundo, en los últimos 20, 25 años? Bueno, yo creo que en general todo. Lo único que no ha cambiado es que tienes que meter un balón por un aro, pero el resto todo es lo único que no ha cambiado. Han cambiado hasta los árbitros, antes iban de gris y ahora van de naranja. Pero, en general, yo creo que el cambio más, 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 más brutal para mí es que ahora sí prioriza más el físico a lo físico, a lo técnico-táctico, incluso más lo táctico que a lo técnico. Antes has nombrado a varios jugadores. Yo he visto jugar a Navarro de junior y, de hecho, pues bueno, técnicamente era un jugador, y es, ¿no? Pero cuando era joven ya también, pues sí, era un jugador privilegiado. Yo creo que jugadores del perfil Navarro a día de hoy no hay ninguno. Y con el físico que tenía Navarro. Claro, claro, y con sus características. Encima hay más sumérito, pero no hace falta... Vamos a Navarro, que es más actual, pero jugadores del perfil Alberto Herrero, Jordi Villacampa, el nombrado Margall, son una serie de jugadores que hoy en día, yo creo que en el baloncesto actual, no es que no tuvieran cabida, pero realmente serían jugadores de montón en cuanto a que su físico no era precisamente un físico del perfil de hoy en día, vamos a poner un caso mucho más extremo, pero que el perfil va ahí. Un LeBron James, un James Harden. Estamos hablando que jugadores como Curry incluso son una excepción, porque tampoco es un jugador muy, vamos a decir, comparado con otros jugadores, muy desarrollado físicamente, no es que sea un matador ni es un saltimbanqui, por lo tanto también tienen mucho mérito en lo que está haciendo. Para ir terminando, Jordi, ¿dónde ves dentro de 10 años? Yo siempre he dicho una cosa, yo dejaré de entrenar cuando me deje de gustar. Y si el año que viene me deja de gustar o me deja de motivar o me deja de incentivar, pues dejaré de entrenar. Como espero que eso no suceda, pues quizás dentro de 10 años, si no pasa nada, me gustaría seguir entrenando. A lo mejor a un pre-mini o a una escuela de básquet, quizás ya no a un equipo tan competitivo, categorías más competitivas, no lo sé, pero... Pero ligado al mundo del golf. Sí, de hecho, alguna vez lo hemos comentado, que incluso haciendo... Árbitro federado como tal no he sido, pero por el resto de organigramas de los clubes, yo creo que he pasado por todo. ¿No te lo recomiendo lo de árbitro? No, bueno, yo creo que el árbitro es realmente, por desgracia, está mal visto, porque siempre es el que recibe todos los palos, pero hasta que no entendamos que el árbitro forma parte del juego, no... Y que no se podría jugar a esto sin el árbitro. Correcto, hasta que damos eso, tendremos un problema. Bueno, pues un placer, seguiríamos horas hablando, pero bueno, esto tiene su tiempo limitado. Tendremos que promover una mesa redonda. Exacto. Bueno, pues amigos, os hemos presentado a Jordi Cotina, para los que no lo conocíais, un placer Jordi, y bueno, y nos vemos por las pistas. Eso espero. Muchas gracias.